Este es una representación de lo que sería el primer nacimiento, el primer nacimiento en lo que es el Reino de Guatemala o la Audiencia de Guatemala. Estamos aquí en la parroquia del hermano Pedro de Betancourt, el primer santo de Guatemala. Estuardo Antonio Calderón Tobar, 25 de enero de 2015, ciudad de Antigua Guatemala, Zacatepeque. ¡Suscríbete al canal! Este es el primer Belén o el primer pesebre que tendríamos en Guatemala. El monumento a Pedro de Betancourt. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!